¡Que el cielo no es azul! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Pero qué pasa, Miguel? ¡Ush! ¡Qué feo has cantado! ¡Ay, no me gusta! Bueno, muchacho, ¿pero qué te ha sucedido? ¿Cantaste tan feo? ¡Más feo que un perro aullando, Miguel! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves, hijo? ¡Te dije que no cantaras! ¡Cantas muy feo! ¡Ya no podrás ir al concurso de canto! ¡Ay, cantaste horrible! ¡Yo ya me voy! ¡Adiós! ¡Espera, Pitufina! ¡Voy a cantar bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije, Miguel! ¡Ya no cantes! ¡Ya no cantes! ¡Cantas muy feo! ¡Oh, muchacho! ¡Me he decepcionado! ¡Ya mejor me voy! ¡Voy a ver qué escucho! ¡No, espérenme! ¡Voy a cantar bonito! ¡Espérenme! ¡Es que estaba un poco desafinado! ¡Estaba bromeando! ¡Esperen! ¡No se vayan!